...y que la atención diligente a los grandes problemas que le aquejan, corrupción, inseguridad, pobreza. Es importante hacer notar que este ha sido el culmen de un proceso, no de una coyuntura fugaz. El candidato ganador, hoy presidente electo, supo recoger estas demandas históricas y la mayoría de la población ha depositado su confianza en él. La gran pregunta es si habrá la capacidad de responder y dar soluciones conjuntas. Rocco Butiglione, filósofo y político italiano, enamorado de Latinoamérica y un gran amigo de UPAER, hablaba hace un año en este mismo foro sobre la necesidad de una política seria, enraizada en una visión realista de la persona y que desde ahí despliegue acciones y proyectos que permitan un florecimiento armónico de la sociedad. Cito textual a Butiglione. Necesitamos una filosofía personalista que escuche al pueblo, a su búsqueda de justicia que se expresa en los rasgos populistas de la cultura política latinoamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!